Buenos días a todos, Daniel Spatz desde California, Irvine, acá en el sur de California, Estados Unidos, en un live inesperado, un directo, un interview, Daniel Spatz Interviews, que se programó a último momento y realmente es una gran alegría recibir al señor Emilio Sánchez Vicario, que fue top 10, 7 del mundo. Ahí entraste Emilio, te voy a recibir, ganó 50 torneos de dobles, torneos de singles, fue el número uno en el mundo de dobles, campeón de Copa Davis como capitán. Día larga la lista, buenos días a todos, buenos días, gracias por seguirnos siempre en nuestras entrevistas. Hola Emilio. Hola, ¿me dices? ¿Cómo estás? ¿Qué serio? ¿Qué pasa? Yo sé, estoy aquí intentando verme. Ah, ¿no te ves? Yo te veo. Ahora, 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 ahora. ¿No te ves? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Estaba como... Ah, pero te diga, ¿qué serio que está? No, no, no. Bueno. How are you everybody? Hay gente que entra en inglés y bueno. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te agradezco? Ahí vamos, no. No hay problema. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo va todo por allá? Pues por aquí vamos, haciendo lo que podemos en este mundo loco que vivimos últimamente. Pero bueno, aquí en Florida, en Naples, donde estoy yo, hemos tenido la suerte de poder al menos vivir esta etapa pues fuera, con buen tiempo y jugando a tenis. O sea, que en principio no puedo quejarme mucho de mi realidad, ¿no? ¿Cómo están de salud? Yo, esta pregunta se la he hecho a casi todos mis invitados, Emilio, porque lo acabo de decir, no se puede hacer uno el tonto, ¿no? Y no preguntar por... No te voy a preguntar por la derecha cruzada primero y nada de eso. No, no, todo es bien, por suerte, en mi familia, o sea, hemos, según qué situaciones que estuve en España en verano y ahora otra vez antes de fiestas, pues he pasado el COVID dos veces y los dos veces muy ligero y me he recuperado bien y sin ningún problema. No he tenido ninguna, ni fiebre, ni prácticamente ningún síntoma. Así que, por suerte, muy bien. En la academia también, pues hemos pasado toda esta etapa de una manera bastante buena y no hemos tenido ningún caso de estos. Así que se ha contagiado mucha gente ni nada y, en principio, ha ido todo bastante bien. Bueno, viejo. ¿Y tú cuántos hijos tienes, Emilio? Yo tengo cuatro hijos. ¿Qué edades tienen? Tienen 20, 17, 15 y 8. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Alguno juega o jugó tenis? A ver, viviendo así dentro de un club y todo eso, pues todos juegan, ¿no? La mayor de 20 años estaba en Bradley, en una división 1 de aquí de Estados Unidos y ahora se ha transferido. Hoy justo se ha ido esta mañana para Tampa, que está un poquito más cerca, como a tres horas de aquí. Y está muy contenta del cambio porque en Bradley y en Illinois se hacía mucho frío. Y ahí, habiendo vivido en Barcelona y en Florida, imagínate, irte allí a un sitio donde se congelan los pingüinos no va tan bien. Y con el COVID y eso, pues el estudiante lo ha vivido mal porque tú vas a la universidad no solo para aprender, sino también para pasar una buena etapa, divertirte y hacer experiencias. Y entonces haber pasado toda esa etapa haciendo la escuela online y encerrados en habitaciones y eso, pues ha sido mentalmente muy duro para toda la gente joven porque están perdiendo una etapa clave en su desarrollo, ¿no? Pero bueno, yo estaba muy feliz de irse aquí y espero que le vaya muy bien. El segundo es un varón, 17 años y juega ITFs y juega, está jugando aquí esta semana el UTR este de 25, de PTT UTR de 25.000. Y ha ganado algún partido y está empezando a hacer los pasos para jugar y también se quiere ir a college el año que viene y está hablando con entrenadores para ver dónde se va y todo eso. Luego tengo una chica de 15 que también está en la academia y está intentando recuperar el tiempo perdido porque ya empezó más tarde, pero está con ganas y eso. Y luego tengo el pequeño de 8 que ya se ha retirado del tenis, dice, no, no, en diciembre pasado, dice, ya no más tenis, no me gusta. Y dice, es futbolista este, este es fútbol. Y nada, aunque se divierta. Claro, qué lindo. ¿Te enseñaste tú, Emilio? O sea, ¿fuiste el que le puso una raqueta en la mano? Bueno, no, siempre he tratado de que esa parte la hagan otros que sepan más que yo. Yo he tratado de ser más padre, pero bueno, por ejemplo, con el chico, estos últimos meses, 8 meses o así, he tenido que lidiar bastante yo porque tenía un entrenador que se ocupaba del grupo de juveniles más buenos y eso, y he tenido que estar yo más detrás porque se fue. Y bueno, es duro. La relación padre-hijo y entrenador-hijo es bastante complicada, así que mejor que lo haga otra persona. Bueno, ahora te quiero preguntar de los padres, porque últimamente, viste, el tema de los padres es histórico. De los padres salió la película de las Williams, no sé si la viste. Está bien, la vi. Ahora, este chico, el extraoleano. Tomic, Tomic, sí. Tomic, del potro con su problema económico. El año pasado, Pérez Roldán. Dokic, Pierce, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo fue la relación, Emilio, de ustedes, que todos tenistas, ¿no? Ustedes son Marisa, Arantxa, Javier y tú, ¿verdad? ¿Cómo fue? Ahí te ve Gabriel Marcos. Te mando un gran abrazo. Grande. Pues, a ver, yo siempre digo que para poder ir haciendo los pasos dentro de lo que sería la pirámide del tenis de competición, tiene que haber un apoyo muy importante de algún miembro de la familia o de alguna persona que se vuelve muy clave. A lo mejor, pues, no es un padre, pero es a lo mejor un entrenador en un club, es alguien que está ahí. Pero normalmente hay o el padre o la madre que son los drivers, digamos, los que empujan, ¿no? Que son los que te están llevando cuando tienes 10, 12, 13, que te están llevando a los entrenos, que te están allá apoyando, que te están contigo, que viajan contigo y que se vuelven como parte de, ¿no? Y esa relación, que hay varios estudios de científicos y hay mucha cosa escrita y mucha bibliografía de padres con tenistas o, por ejemplo, con padre con la hija primeriza mujer, o, ¿sabes? O madre con... Hay varios estudios hechos de la ascendencia tan fuerte que tiene, a lo mejor, el padre con la hija, pero no con el hijo. Luego, por ejemplo, hay gente que tiene el padre con el hijo, por ejemplo, el padre Roldán con su padre, pues que viajaban juntos y entrenaban juntos y lo que vivían, ¿no? Y tienen esta simbiosis tan fuerte, tan importante. Por ejemplo, mi hermana Arantxa viajaba con mi madre, pero ella tenía esta ligación muy importante con mi padre también, ¿no? Entonces, yo creo que para ir para arriba en tenis, que es un deporte bastante complejo de desarrollar, porque conlleva muchas diferentes etapas, primero regional, nacional, internacional. Si eres de Argentina, pues tienes o de Sudamérica, tienes que irte montones de meses a Europa y estar solo y a lo mejor no puedes tener entrenador. O sea, que es una etapa compleja y muchas veces el esfuerzo lo hacen los padres. Entonces, el padre crea todavía más vínculo, ¿no? Y no es una relación fácil, porque hay algunos momentos donde el padre, a lo mejor, en ese desarrollo, los chicos siempre juegan para los padres, digamos, en las etapas iniciales. O sea, el punto de referencia, el motor de por quién quieres jugar siempre son tus padres. Entonces, tú juegas a los 10, 12, 13, 14. Luego empiezas a estar en la pubertad y dices, bueno, a lo mejor algún día ya no juego para mi padre, a lo mejor un día ya juego para mí o juego para mi entrenador o para mis amigos, ¿no? Y entonces ya empieza a ver un poco esos padres pasan como a una segunda posición, ¿no? Y ahí normalmente en la pubertad es cuando el entrenador toma una posición más importante en el desarrollo del tenista. Si tienen mucho attachment. Y ahí el padre sí que pasa al segundo plano. Pero cuando pasan ese momento de desarrollarse de los 15 a los 18, 20 años, esos años críticos de a ver si llego o no llego, los que llegan empieza a llegar el dinero. Entonces, empiezan a llegar los managers. Entonces, cuando el dinero y el manager llegan, normalmente el padre vuelve a volverse muy importante porque el chico no sabe nada de dinero y el manager no va a hablar de esos temas con el entrenador. Entonces, la figura del padre vuelve a resurgir. Entonces, empiezan a llegar los contratos, empiezan a llegar las decisiones que empieza el padre a volver a ser parte muy importante de la carrera del jugador, ¿no? Si a eso le sumas que el padre o el jugador es, digamos, confiado en su entorno, pues hará la parte tenística con el entrenador, la parte, digamos, de los contratos con el manager, que lo deciden con el padre y entonces, si tienen suerte y los padres hacen buenas decisiones y las cosas van bien, pues no debería haber ninguna situación. Pero en ocasiones hay momentos que los padres también vienen de algunos perfiles que no tienen ningún background económico ni de inversiones ni de nada. Entonces, tienen que tomar unas decisiones que a lo mejor, pues como todo el mundo en el mundo, hay gente que invierte y pierde y otros que invierte y ni gana, ¿no? Y en algunos casos, pues salen las cosas mal, ¿no? Pero a mí lo que me admira mucho es esta simbiosis que se crea padre-hijo, que es tan difícil de romper ese vínculo para que el propio jugador sea el mismo, ¿no? Porque el jugador tiene que ser espectacularmente individualista en la cancha. Pero juegan a lo mejor, pues cuando yo veo jugar a lo mejor a Sissipas, ahora en Australia, con 20.000 personas y millones mirando la tele, él tiene un vínculo con su padre que hay momentos del partido que solo existe su padre. O sea, no hay nada más. O sea, él está haciendo las cosas para su padre. Y hay muchos jugadores que tienen esa fuerza tan importante, pues hace que el jugador crezca y que consiga metas increíbles. Pero llegan momentos, a lo mejor, que el jugador, pues como Sofía Kenning, que gana todo y luego de repente hace esa separación de ese vínculo y después la jugadora no encuentra ese equilibrio, pierde, ahora ha vuelto con el padre y parece que vuelve a jugar otra vez bien. O sea, como que se crea esa cercanía tan importante que es muy difícil de desvincular, ¿no? Y muchas veces pues es positivo, otras veces no es tan positivo, otras veces se vuelve a lo mejor pues una relación pues negativa o una relación que el jugador no termina de ser sí mismo y no termina de crecer para poder tener una autonomía y tomar unas propias decisiones, ¿no? Muy claro y un placer escucharte. Yo hablo poco, pregunto, ¿eh? Por eso no creas que digas, Daniel, porque si no es una entrevista, si no es otra cosa. Pero si opinas algo diferente o digo algo mal, pues no es un problema. En mi opinión un entrevistador no debe opinar, porque si no es una entrevista, es un debate. La estrella cara es tú. Yo le llevo tu opinión a la gente, Emilio. Tu experiencia, tu riqueza. Mira, el Pato Álvarez, que fue una leyenda, colombiano de nacimiento y después se radicó en España. Dime dos cosas. ¿Qué impacto te dejó en tu vida y qué legado le deja el Pato Álvarez al tenis mundial? De acuerdo al señor Emilio Sánchez Vicario. Para mí, el impacto más grande que él me dejó, primero de todo a nivel tenístico, es que un jugador, independientemente de las herramientas, de los golpes, si hace las cosas y hace lo que tiene que hacer a nivel de desarrollo físico, de desarrollo mental, siempre puede competir. Siempre puede competir y competir a cualquier nivel. Porque el tenis te permite, como es un deporte de adaptarte, es un deporte de adversidad, es un deporte de perder muchos puntos. Si tú empiezas a entender la fórmula para poder hacer que el otro, a lo mejor si es mucho mejor que tú, que no juegue bien. Yo me acuerdo conversaciones de cómo puedo hacer para que este no pueda jugar. Porque si juega, me mata. O sea, entonces, cuando tú juegas a tenis y consigues tener el arte de poder hacer que uno que juega mucho mejor que tú no juegue, es como una partida de ajedrez casi, ¿sabes? Entonces, el pato a la vez era un estratega impresionante y, sobre todo, tenía una identidad muy clara de poder desarrollar al jugador al máximo nivel para poder llegar a competir. Y creo que esos valores del trabajo duro, de darlo todo, de no dar una bola por perdida, de batallar hasta el final, pues es una cosa que aprendí de él y que trato de inculcar a los alumnos e incluso a mis hijos, porque creo que esa es una virtud y es un valor súper importante que me quedó. De que tú haces lo que quieras, pero tú al entreno no te lo saltas. O sea, si te quieres salir por la noche, te vas por la noche, pero a la mañana, a las ocho de la mañana, estás aquí entrenando, aunque estés grogui, ¿no? Y no te saltas un partido y respetas al rival y estás siempre ahí en competición, ¿no? Y creo que eso fue fundamental. A nivel de qué dejó Pato Álvarez, yo quiero pensar que Pato Álvarez lo que creó fue con esta mentalidad que él tenía de tenista, él creó la forma de vivir del tenista para rendir, o sea, del máximo rendimiento, ¿no? Entonces, que para poder rendir debías vivir para el tenis. Entonces, los jugadores que estaban con él pues aprendían a vivir de esta forma en el cual estaban totalmente volcados en el tenis y que les hacía, pues, cuando entrenaban bien, pues entrenaban normal, entrenar con más calidad, entrenar, sacar más partido a lo que hacían. Cuando hacían físico, más partido al físico. Cuando hacías, pues, charlas, el tratar de tener, digamos, la cabeza lo mejor que pudieses para poder rendir, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el jugador español y un poco el argentino y el, digamos, del sur de Europa se caracteriza principalmente porque vive mucho más para el tenis. Tú ves a los jugadores como en el circuito de ahora, los que están ahora compitiendo, pues, yo qué sé, Carvallés, Carreño, Bautista, Ramos, por ejemplo, de los españoles, ¿no? Entonces, son los primeros en llegar al club y los últimos en irse. Son los que tienen más horas en las horas en el cuadro del entrenamiento. Son los que los jugadores buenos cuando quieren entrenar duro, llaman. Porque viven el tenis y lo viven al 100%. Para rendir a los... Y a lo mejor no tienen los mejores tiros ni tienen el mejor juego. Pero están totalmente volcados en eso, ¿no? Entonces, yo creo que él lo que hizo fue una escuela muy importante de ese tenista, de ese tenista que iba a luchar, ¿no? Y es un poco el legado, creo que ha ido dejando, ¿no? Que esa manera de hacer las cosas, esa manera de ponerte detrás de la pelota, esa manera de caminar, de marcar el tiro, todo eso viene de la escuela, de su insistencia de hacerlo, de nosotros seguirlo y después de... Bueno, pues nosotros llevamos ya veintipico años con la academia que hemos seguido haciendo eso mismo y lo hemos mejorado y lo hemos modernizado y todo eso, pero en el fondo la base de todo es el ponerte bien detrás de la pelota, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mérito muy importante y por eso cuando ves jugar a un español pues ves que se pone detrás de la bola diferente del resto del mundo y eso yo creo que es un legado que él ha hecho porque es el que se centró completamente en el caminar, en el avanzar, en el quitarte, en el salirte, en el entrar y eso y creo que la mayor parte de gente de España y de muchos países pues siguen esas técnicas de entrenamiento inclusive hoy, ¿no? Emilio, justamente, mira, ahí lo lindo de esto es que yo tengo un script, quiero mostrarte, porque es como si estuviéramos tomando un café todo esto preparé para hablar contigo pero esto lo dejo fluir de acuerdo a cómo se ve esto es como un partido y eso es que no somos rivales pero yo tengo que adaptarme al rival tienes que sacarme todo lo que puedas de dentro no, mira, quiero que estés contento al fin del día de verdad que estés contento y que digas Dani, la pasé muy bien mira, dijiste el atrás de la pelota ahora me meto un poquito en lo técnico ¿cómo es ahora con la velocidad que se juega Emilio? ¿cómo se le puede enseñar a un jugador cuando la pelota le llega a 100 millas por hora? Bueno, lo primero de todo es absorber esa fuerza para la absorbes para poder hacer algo porque si solo la absorbes tampoco tú puedes hacer nada entonces vas a jugar a meter bolas dentro entonces no vas a tener ni una opción ¿no? Entonces la gran virtud que tiene en el tenis de hoy es que casi todos son grandes contraatacadores fíjate que juegan todos muy cerca de la línea no se salen mucho digamos para irse hasta la defensa a lo mejor en clay en polvo a lo mejor sí que te sales un poco más porque la pelota tienes un poco más de tiempo y te puedes ir más para atrás pero normalmente la mayor parte si miras si miras las marcas de los jugadores en la cancha las marcas que dejan por ejemplo en clay o en hierba o en algunas de estas apps que hacen el análisis de los jugadores por donde se mueven en la televisión a veces ponen por donde se ha movido como unas manchas y todo eso la mayor parte del tiempo se mueven en la zona digamos pegada digamos un metro de la línea digamos que es una zona que yo llamo como de contraataque porque no te quieres ir para atrás o sea no te quieres quitar de la pelota y muchas veces pues casi no te da tiempo ni de ponerte entonces solo la puedes pegar por eso hay tanto open stand por eso hay tanto semi open stand porque no te da tiempo a salirte y desde ahí se tira tan fuerte que aunque te ataquen ahí tú tiras casi más fuerte entonces es como un tenis de pegar fuerte entonces para mí es un tenis de destruir muchas veces cuando solo juegan ahí por ejemplo a mí cuando me dice no que se va para atrás que no sé qué o sea se pone en una zona de defensa porque cuando está en contraataque no le va bien también devolver van a dar se van atrás a devolver pero luego van a contraataque pero son tan buenos que son de los pocos que consiguen ir a ataque a entrar dentro de la cancha y cuando entran dentro de la cancha no solo la revientan como los que solo juegan en contraataque los contraataques se encuentran en ataque y la revientan para todos lados entonces no crean ese juego yo soy muy partidario de que el jugador sea capaz de jugar en las tres zonas digamos defensa contraataque y ataque para construir para poder llegar incluso a bolear y a cerrar jugadas y a crear y siempre creo que la gente puede llegar a ganar de muchas formas pueden llegar a ganar solo en contraataque pueden ganar en ataque solo o incluso solo en defensa pero el jugador tiene que ser completo tiene que jugar en todas las zonas para poder cerrar bien las jugadas ¿no? perdón Emilio ¿cómo entrenas eso ahora? entrenar te pongo en la cancha porque tú eres coach bueno nosotros tratamos de dividir el entreno en parcelas ¿no? tratamos de hacer eso lo que serías principalmente como los jugadores que ya empiezan a controlar lo que sería la longitud del tiro ¿no? porque si yo hago un tiro mi máximo tiro pongamos mi mejor tiro ¿no? mi mejor tiro es de 20 metros ¿no? 20 metros sería más o menos el largo de casi del 80% de la cancha ¿no? si yo ese tiro mejor tiro mide 20 metros si lo pego de contraataque voy a 20 metros pero si lo pego en defensa me quedo en 16 ¿qué pasa cuando la bola se queda en 16 metros? que el otro me va a entrar dentro de la pista y me va a atacar ¿no? entonces yo creo que lo que se trata es de encontrar el equilibrio para que tú puedas en ocasiones atacar y en ocasiones defender y en muchas ocasiones tienes que estar en contraataque tratando de te pones el gorro y empiezas a tratar de quitarte el casco y tratas de quitarte las bolas como puedes sobre todo cuando saca el otro ¿no? pero a mí me gusta mucho la capacidad de poder adaptarte ¿no? entonces ¿por qué Nadal gana la semana pasada? ¿por qué Murray está hoy en la final? en el tenis que se juega hoy en día que todos pegan mucho más fuerte que ellos sacan mejor que ellos perdón Emilio y Monfield la semana pasada ganó también sí por eso pero todos sacan mejor que ellos y tienen mucho más tiros y tienen más todo ¿no? ¿por qué ellos vuelven a ganar? porque son capaces y han desarrollado el poder jugar en las tres zonas y después son capaces de manejar la velocidad de su tiro o sea ellos no tienen un problema por hacer un tiro a lo mejor pues despacio o un tiro alto o un tiro bajo o un tiro corto tienen una tienen una versatilidad en la velocidad de su raqueta tan alta que eso les hace ser mucho más seguros en las tres zonas entonces juegan juegan desde defensa juegan desde contraataque juegan desde ataque juegan desde la volea juegan juegan con el otro jugador que aunque el otro quiera destruir todo ellos consiguen hacerles jugar y por eso se vuelven más efectivos y terminan terminan en los momentos clave el que juega gana porque el que tira bombas el que tira zapatazos lo que yo le llamo el pegador en el momento importante también se pone nervioso por ejemplo Chapovalov Emilio juega así bueno sí pero a ver Chapovalov es 20 del mundo o sea que ya juega a un nivel que ya controla también lo que pasa que todavía tiene unas barreras que no ha podido romper para poder ganar en esos semifinales de Wimbledon o sea que es un jugador que tiene pues se está encontrando a sí mismo y sí tiene muchas menos opciones de manejar la velocidad de esos megatiros pero yo no creo que sea yo creo que es la educación de jugar de crear de construir no de destruir o sea porque tú puedes jugar destruyendo pero para mí me gusta mucho más el jugador que construye y que no hace fallos y que es capaz de cerrar jugadas y que es capaz de hacer winners y que es capaz de defenderse para mí ese es el jugador completo bueno yo veía tu partido con Stitch en Hamburgo hoy me levanté tempranito ese 7-6 en el tercero que en el 5-1 te tiraste en el centro no sé si te acuerdas de la pista que él te gana una bolea te tira al final una paralela de revés se hicieron en la red se encontraron los dos y después ganaste el siguiente punto porque le devolviste y él falló eso que es fantástico los dos atacando mucho la red y eran los 90 polvo de ladrillo los dos en la red sí bueno Stitcher era un jugador de un talento descomunal súper relajado alto y lo que mejor tenía para mí era lo que más me costaba a mí de jugar con Stitcher era el segundo saque el segundo saque de él era tipos amplas muy profundo siempre muy cerca de la línea que no lo podías atacar porque al final todo el mundo saca bien el primer saque pero la clave de poder contrarrestar es atacar el segundo saque para romper saques porque al final fíjate hoy en día los muy buenos sacadores ganan el 95% de sus saques pero Nadal gana el 90% y Jokovic es el 87% o sea que hasta los que no sacan tan bien ganan son capaces de tener tanta iniciativa que ganan igual sus saques entonces la clave desde siempre ya desde antes yo me acuerdo que el Pato Álvarez siempre me decía la clave está en que rompa saques o sea cuando tengas una oportunidad no dejes escapar ni un 015 cada vez que te pones por delante porque igual no lo vuelves a tener si el otro saca bien saca bien o cuando vas sacando tú que vas 040 si tú sacas bien estando 040 ganas tu saque si sacas bien entonces tiene que ser que el otro te meta o pues una bola muy buena o que tú hagas algún error o que no seas capaz de llevar la iniciativa pero si un jugador que saca bien y fíjate creo que hay alguna estadística de Federer con 040 y no me acuerdo cuántas veces había estado 040 y la mayor parte de juegos no se recupera porque estás acostumbrado a sacar para tener la iniciativa para abrir pista para cerrar entonces cuando tú estás restando que tienes que romper el saque si el otro te empuja te empuja y no te deja jugar es mucho más difícil romper saque a no ser que haga errores Emilio te manda saludos de la India mira, de todos lados pero yo no te quiero interrumpir de todos lados México, Perú de todos lados Argentina de todos lados es hermoso esto quiero ¿cómo entrenabas tú Emilio? ¿y cómo se entrena ahora? o sea ya hablaste de la velocidad hablamos de eso pero digo entrenar ¿cómo entrenaba Emilio Sánchez? como yo también hablo mucho cuando me has preguntado antes nosotros cuando me has preguntado ¿cómo se entrenaba? entrena eso de las zonas entonces estaba empezando a decir que lo normal es hacer mucho control desde las diversas zonas o sea que tú juegas en zona de contraataque y cuando sea corta entra en ataque o cuando sea disculpame ¿zona de contraataque llamas detrás de la línea de base un metro más o menos? sí detrás de la línea de fondo digamos hasta un metro más o sí una zona digamos de ahí que no te puedes ir muy para atrás a defender perfecto que es la zona de juego en cancha rápida hoy en día los torneos son un 70% son en cancha rápida entonces la pelota ahí te viene a ti es una pelota que te viene a ti y que tú le pegas muy fuerte entonces de esa zona pues tienes que salir para atrás o para adelante entonces los que consiguen pues hacer ese movimiento pues de contraataque a defensa y de defensa a contraataque y de contraataque a ataque o sea que los que se mueven dentro de la cancha pues son los que tienen más ventaja y en ese sentido pues yo trato de buscar diferentes tipos de controles pues si juego contigo ok pues si tú vas a tirar profundo yo me voy a ir de contraataque a defensa o viceversa o de contraataque a ataque y voy a cogerlas todas cuando la pelota está subiendo o las voy a coger todas cuando la pelota está bajando porque también eso es muy importante entender las formas de la pelota la forma de la pelota si te viene con topspin pues te va a botar más hacia arriba si te viene slice se va a frenar un poco para que tú la puedas pegar donde tú quieres pegarla entonces el movimiento se hace para que tú controles tu tiro para poderla tirar donde tú quieras para poder hacerle molestar al otro porque al final si el otro te está tirando bolas que tú no controlas las vas a tirar al medio y el otro te va te va a desbaratar todo tu juego entonces los controles para mí son un 30-40% del entrenamiento o sea los diferentes controles ya sean estáticos porque puedes estar solo pegando derechas y el otro reveses o drives y luego los controles en movimiento que son ya los más exigentes que a la gente más joven de 14-15 les cuesta mucho a lo mejor ya cuando ya te desarrollas y te empiezas a poner más fuerte ya puedes empezar a hacer controles en movimiento y si yo tiro muy fuerte y juego contra ti y me tiras en la otra esquina yo llegar a esa pelota y no solo llegar y empujarla sino llegar y tirarla otra vez a la otra parte de la pista que está libre entonces el ir tratando de buscar esos espacios para que encuentres esa distancia con la bola y con la longitud de tu bola para hacerle daño al otro después nosotros desde siempre desde el Pato Álvarez él siempre nos hacía estos canastos de bolas que nosotros entrenábamos digamos el caminar a la bola el doble ritmo el perdón Emilio ¿hoy en día en el 2022 tiene validez? sí, sí por supuesto perfecto por supuesto el otro día en Australia Nadal antes de la en uno de los días creo que tenía libres y eso le estaban tirando bolas antes de la semifinal ¿por qué? porque el canasto la magia que tiene es que si el entrenador sabe tirar bien las bolas y el jugador sabe medir bien su distancia con la bola va a trabajar al 100% ¿qué significa trabajar al 100%? que va a inscribir en su cerebro el movimiento de piernas la frenada la digamos la transferencia del peso para poder llegar a pegarla en el sitio donde tú quieres y encima después hacer el swing que tú quieras hacer aquí o aquí o abajo o así o como tú lo quieras hacer o como tú lo quieras entregar pero vas a hacerlo tocando la excelencia entonces cuando tú haces repeticiones con la excelencia te acostumbras y el tenis es un deporte de repetición todo entonces de repetición porque necesitas pegarle la pelota en el mismo sitio cuando yo hago controles contigo aunque yo esté al 200% de cabeza de piernas dependo de tus tiros para hacerlo al 100% nunca en un control voy a hacerlo perfecto entonces muchas veces tú estás entrenando con otro jugador y no estás entrenando estás desentrenando porque le estás pegando fuera de la zona donde tú le tienes que pegar eso fantástico lo que está estás dando un curso no pero estás desentrenándote porque estás haciendo repitiendo cosas que no tienes que repetir o sea tú pon que yo tengo un grip así y tú me tiras las pelotas todas bajas y las pego todas con la parte de atrás de la raqueta estoy entrenando pegarle mal al revés de como me ha dicho mi entrenador coge la raqueta así y la pégala aquí arriba y las pego todas abajo y el entrenador a lo mejor está con otro jugador o está en otra cancha o lo que sea yo tengo que estar siendo mi propio entrenador para pegarle en el sitio después me voy el fin de semana a jugar el partido es que no le he pegado ni una aquí arriba en todo el partido le he pegado todas abajo porque durante toda la semana has estado pegando por el celular o está hablando por el celular mucho entrenador no, eso no eso no suele pasar o no debería no debería pasar no debería pero sucede a ver el celular es uno de los enemigos del tenis porque el celular y la y la multidisciplinaridad que hay con el celular te hace perder el foco del tenis es tan exigente que en el momento que tú pierdes el foco un momento en la trayectoria o en el bote de la bola no le vas a pegar nunca más donde le tienes que pegar pero si tú acostumbras a tu cabeza a no tener el foco en algo en el tenis no vas a poder jugar porque en el tenis es fundamental estar en el foco fíjate que las fotos de los jugadores mirando así a la pelota o sea tú no te da para estar pensando en otra cosa porque te viene la pelota tan rápida y tienes que moverte de forma para tú tirarla absorberla y tirarla al otro lado para empujar al otro entonces si estás un momento distraído no puedes llegar a reaccionar en esas situaciones y no vas a poder dar tu excelencia entonces si en los entrenos hay un entrenador que están entrenando y el entrenador está con el teléfono pues primero no está centrado no está tratando de buscar el maximizar y por último está dando un ejemplo que como el entrenador le va a decir después al jugador no, no cojas el teléfono porque entonces ya se va en ese camino entonces el teléfono mejor que no esté en el entreno ni para el alumno ni para el profesor ni para el profe hablaste de pensar se piensa cuando tú jugabas porque uno dice juega acá dos a la derecha uno al revés los coaches las tácticas etcétera pero ustedes adentro se piensa al jugar o no se piensa o se juega por instinto por reacción a ver no tú creas hay unos patrones jugadas estipuladas que prácticamente la mayor gente hace o sea si yo saco para afuera y me viene la pelota al medio ¿qué voy a hacer? normalmente voy a tirar para el otro lado para que el otro corra 17 pasos y luego le voleo le vuelvo a tirar para el otro lado para que siga corriendo o sea hay unas jugadas que son ya estipuladas que tratas de hacerlo las máximas veces que puedas sin pensar pero ¿quién no piensa? o sea cuando juegas hay muchos puntos que no cuentan digamos o sea que digamos a ver si tú y yo jugamos si tú ganas el 90% de tus saques y yo gano el 90% de mis saques cuando tú sacas los puntos esos 90% no cuentan cuando yo gano mi 90% no cuentan tampoco ¿cuáles cuentan? cuentan tu 10% y mi 10% entonces porque estamos jugando a muy pocos puntos o sea claro que no te dice el partido no, punto importante es 30-15 tuyos y tú de repente que estás metiendo todos los saques a mi revés de repente fallas el primero y en el segundo empiezas a pensar y me pones un saque a dos por hora porque tienes miedo ahí yo tengo que darme cuenta que tú estás asustado y que me vas a poner un saque a dos por hora en mi derecha y es mi única oportunidad porque de tu 100% el 90% no me has dejado sacar ninguna de mi derecha es en ese momento que tengo que darme cuenta y pensar digamos que ahora es el momento y tengo que usar mi patrón ahí entonces ¿dónde es mi mejor resto cuando vas 30-15 con mi derecha? pues a mí me gusta tirar para allá inside out pues bueno me voy a poner derecha y voy a buscar inside out y ojalá tú te cubras el drive y no llegues y me la pongas huevo o la falles ¿entiendes? porque entonces vamos a estar 30 iguales ¿qué pasa en el 30 iguales? ¿tú piensas después de haber hecho el fallo de no volverme a sacar a mi revés cuando vas a sacarme que yo estoy ahí saltando no sé qué entonces el 30 iguales ¿piensas o no piensas en tu saque? o te vas a hacer tu patrón natural de decir bueno me has hecho 7 y 6 al drive y de repente ahora me sacas al revés porque acabas de fallar al revés pero yo sé que tú me has sacado ahora me vas a sacar al revés porque la has fallado entonces me estoy esperando en el revés y de repente no he pegado un revés bueno pero de repente me monto en la pelota y te meto un revés inside out y tú no la ves y vas 30-40 ¿piensas o no piensas? o sea entonces son esos momentos que son la diferencia y ahí es donde donde los buenos son capaces de jugar más porque en ese momento Murray te coge que no te pega un revés así y te hace un cortado donde no te lo esperas al cuadro y la tienes que pegar por debajo para levantársela y se la levantas y está arriba encima de la red y te volea porque te ha jugado ¿me entiendes? es ahí donde cuando los jugadores piensan es cuando suelen venir las emociones el control en ese momento que tú piensas te viene la emoción entonces la emoción o el pensamiento digamos yo siempre trato de hacer mis jugadores que tienen que diferenciar pensamiento de emoción porque si yo después de perder imagínate que soy yo el que sacaba 30-15 pierdo mi punto y nos ponemos 30 iguales y te voy a sacar para afuera y lo fallo en ese momento si pienso que tú me puedes ganar me vas a ganar porque no voy a sacar bien si siento miedo porque voy a sacar el segundo saque si siento rabia porque me he enfadado si tengo fuegos artificiales en la cabeza lo que sea tú vas a ganar me vas a romper el saque pero tengo que darme cuenta en ese momento porque si pierdo ese punto voy 30-40 ¿qué pasa que hemos dicho antes cuando voy 30-40 con mi saque si vuelvo a pensar en mis patrones y en mi saque bueno y te saco bien en la 30-40 voy a ganar yo los puntos si sigo pensando mal o sintiendo mal te voy a dar chance para que me ganes porque entonces vas a poder jugar tú magnífico aprender a pensar o sea cómo manejar esa parte pensar y digamos emoción cuando tú creas un pensamiento o sea cuando tú creas en tu cabeza algo o cuando sientes algo que te hace digamos que te hace efecto en la cabeza y no te deja estar tranquilo es por eso que los jugadores son maestros en olvidar hacen un error que dices bueno la ha tirado es casi de vergüenza la ha pegado y la ha pegado al clavo de la red un profesional dices bueno te debe estar muerto de vergüenza pero el tipo coge y se va una vuelta por allá coge la toalla y vuelve casi como riéndose y va y te mete un ace entonces cuando no eres capaz de olvidar y te estás quedando en tu pasado y te quedas ahí fuera de juego para pensar o creer en tus estrategias o en tus patrones en eso que hemos dicho esas cosas que tú haces bien en el momento ese va a ser muy difícil que lo puedas hacer por eso los que sacan bien el segundo saque sienten y piensan menos porque tienen una confianza increíble en ese saque dice no es que en vez de Sverev se pone nervioso y hace doble faltas ha llegado un punto de Sverev que en un principio sí que se ponía nervioso y hacía doble faltas porque no sacaba bien pero ahora le da igual saca tan bien en los segundos saques tan bien que porque haga algunas doble faltas no le afecta tanto pero no sé si te acuerdas la final del US Open contra Tim que sacó segundo saques a 50 por hora perdóname un niño de 12 años saca más fuerte y el otro tampoco el team tampoco sacaba más de 60 por hora pero a mí ahora que estás diciendo Emilio le mando un abrazo a todo el mundo que nos está saludando yo escuché muchas críticas de ese partido lo vi todo de que fue un partido mediocre que jugaron mal que final que jueguen ellos los que critican que jueguen ellos esa final eso lo dije yo desde mi punto de profe de tenis tú que fuiste top ten y campeón del mundo ¿qué le contestas a la gente que dice qué partido malo la final de US Open de esa final bueno yo creo que no hay partidos malos y menos un partido de cinco sets que al final es un partido es un partido épico ¿no? y que es una batalla ninguno de los dos había ganado o sea hay como una barrera para ganar un gran slam ¿vale? entonces esa barrera pues los que han estado ahí porque yo tampoco te puedo decir porque yo he ganado dobles y mixtos pero no he ganado singles ¿vale? entonces hay una barrera importante en esos partidos clave de que te vas a confirmar tu primer sueño que es digamos el poder concretar que puedes ganar un gran slam ¿no? entonces todo el mundo se pone muy nervioso en esa situación acuérdate de la final de vuestros Coria con Gaudio o de algunas semifinales ¿no? entonces todos esos partidos no son ni buenos ni malos son partidos que el jugador está está batallando consigo mismo para ganar para ganar su poder estar pensando en lo que hace bien ¿no? claro que es ideal ganar 6-4 6-2 6-0 y no te pones nervioso porque estás tú solo en la pista pero cuando juegas partidos de esas características que son han crecido juntos que los dos prácticamente es la primera vez que van a llegar ahí y eso pues es una es una batalla de emociones y de pensamientos más que una batalla de tenis excelente batalla de emociones y pensamientos yo después las escucho y yo saben la cantidad de cosas que tomo nota porque ustedes dejan cosas que estuvieron ahí por eso los respeto y los admiro tanto Emilio quiero que hables de dos temas te dejo de desarrollar defineme para ti qué son los puntos importantes pues salen los libros las revistas los buenos juegan los puntos importantes los puntos importantes y el otro tema es se escucha lo mismo ustedes salir de la cancha y decir gané jugando mal pero gané ¿cuáles son para ti los puntos la definición de los puntos importantes y qué es ganar jugando mal? a ver lo he explicado un poco antes lo de los puntos importantes pero exactamente que me definas ¿qué son los puntos importantes? el punto importante es el punto que se juega de una manera buena de tu lado o mala que se vuelve importante porque empieza a cambiar el partido si yo estoy ganando mi 90% de saques y rompo dos saques por set ¿cómo vamos a quedar? 6, 4, 6, 3 ¿vale? entonces si yo de repente un día estoy mal ¿no? y dices no con la segunda pregunta ¿no? o sea lo que tienen los grandes campeones es que son capaces desde los días que no están bien que no sacan bien que están pesados que están lentos que están son capaces de jugar igualmente para poder llegar a competir y como en el momento de competir juegan más porque tienen esa capacidad de poder jugar más que tienen más repertorio y lo hacen mejor terminan ganando partidos invenosímiles y dices es que no puede jugar hoy así ¿pero tú eso se puede enseñar Emilio o lo traen de la cuna a ustedes? no a ver todo yo creo que es un proceso también o sea de aprendizaje entonces es darte cuenta de que de que todos cuando cuando nos levantamos y cada día hoy estoy hay días que estás iluminado que todo te sale bien o sea es que dices no es que este café es impresionante es que me hago una tostada y es y me voy al club y estoy feliz y transmito buena energía y todo el mundo te mira como diciendo todos motivados los alumnos que corren o sea te sale todo increíble en el tenis cuando vas a jugar es igual algún día vas a haces tus procesos de calentamiento te vas al gimnasio no sé qué estás y estás eufórico y vas a entrenar y entrenas bien y luego juegas bien pero otros muchos días los procesos son horrorosos y no te apetece ir a jugar y no te apetece ir a competir y no te apetece nada y te cae el mundo encima pero eres un profesional y sales a jugar y tienes uno delante que también tiene sus batallas que no lo sabes ¿no? tú tuviste esos días me imagino te pasaba no bueno porque porque dices no es que tú lo ves a uno como un ídolo que ya está en algunos partidos yo jugué con Agassi en el Masters y el primer set duró 12 minutos me pegó 27 winners seguidos entonces y luego por suerte en el segundo set el primer juego se lo gané rompí el saque y digo bueno por lo menos ya no me metes 6-0 ya vamos para arriba ya he lavado el expediente ¿no? porque si te están matando a bombazos por todos lados pues no tienes dices no es que no puedo jugar ¿no? y luego al final me ganó 6-4 no sé cuánto pero bueno luego te vas a otro torneo y juegas y juego con él en cuartos de final en Indian Wells y no lo puede meter en la pista el tipo y le ganó 6-2 creo no sé cuánto ¿sabes? entonces en el primer momento cuando vas a la pista dices bueno es que este las veces que hemos jugado no he podido jugarle pero de repente se pone más lejos luego te deja jugar entras tú dentro de la pista empiezas a sacar bien empiezas a ganar puntos y si consigues mantener ese nivel pues al final terminas cerrando tú los partidos ¿no? pero porque cada partido es una historia diferente pero normalmente los buenos consiguen eso encontrar hasta los días malos la manera de poder volver y por eso es tan difícil ganarle a uno muy bueno porque siempre te hace jugar no te regala nada o sea siempre te hace siempre te hace te hace hacer una bola más tú hablaste de barreras para los Grammy Slams me quedó esa palabra escuchándote atentamente tú ¿qué te faltó? hiciste dos cuartos de final French Open en el US Open y cuarta ronda o sea jugaba estabas ahí en la puerta de pasar esa barrera quizás Emilio los singles porque si ganaste dobles ¿qué te faltó a ti? ¿qué sientes mirando hacia atrás? a ver faltar yo creo que en el fondo no puedes pensar en que te falta algo o sea si yo analizo mi juego pues me hubiese gustado tener a lo mejor pues un yo tenía muy buen saque segundo saque y muy buen primer saque pero a lo mejor pues me faltaba un poquito más de puntos gratis a lo mejor pues me hubiese gustado tener algún tiro más definitivo a lo mejor pues me hubiese gustado hacer alguna cosa pues que me diese más puntos en mí más puntos sin tener que batallar tanto ¿no? pero eso perdón ¿no te lo daba subir a la red? ¿eso? sí bueno yo busqué la fórmula para poder ganar más pero pero no es lo mismo pues si mides un 80 no es lo mismo si tienes la capacidad o no o sea si te pones a subir a la red claro yo subía a la red pero yo jugaba con Cash jugaba con Edbert jugaba con Stitch jugaba que todos voleban mejor que yo o sea yo me defendía con mi juego para morder y hacer todo lo que podía ¿no? pero cada punto que tenía que jugar pues una vaga cortita otra larga por allí y luego jugabas con Sampras te hacía así ¡pum! y un winner cruzado que dices bueno ¿pero dónde sale esto? o sea ¿por qué? ¿por qué él puede hacer este tiro y yo no lo puedo hacer? ¿no? y de eso te metía 15 en un partido entonces dices bueno tiene un poco de ventaja el hombre ¿no? me hubiese gustado a mí también pero tú tienes 15 derechas y no tener que correr 5 kilómetros cada punto ¿no? pero al final yo creo que que lo que tienes tus oportunidades porque yo en algunos momentos pues 88 por ejemplo los dos cuartos de final perdí con Bilander después en otras oportunidades pues con Agassi con McEnroe con Becker con gente digamos que de un abanico de nivel pues que era o sea había que jugar y con estilos muy diferentes porque fíjate todos los que te he dicho ni uno jugaba igual ¿no? entonces por ahí es por donde por donde yo puedo decir que yo he sido quien he sido gracias a todo ese abanico de diferentes estilos que yo he tenido que desarrollar mi juego para competir con todos gracias a ese mega nivel que había con los jugadores de arriba buenos ¿no? y el no haber podido hacer ese paso de ganar un Grand Slam pues porque luego además de eso estaban todos los demás pues Muster y Cash y Mechidi y Gómez o sea que digamos que éramos como los de la segunda parte y yo también estaba allí con toda esa gente ¿no? y y no se dio en las oportunidades que tuvo de que de que ganase esos otros esos otros partidos que que me faltaron ¿no? pero pero creo que si le preguntas a los demás o sea a mí me a mí me falta al haber ganado un Grand Slam pero si le preguntas a los demás muchos lo que comentan es que ¿cómo podía ganar tanto con tan poco con tan poco juego? ¿sabes? en muchas ocasiones entonces te admiraban porque por lo mucho que hacías sin tener lo que los demás tenían ¿no? entonces eso es la 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 cosa ¿no? yo no cuando empezaba a jugar en los primeros años con Casal jugamos un doble y ya no quiso jugar más conmigo hasta dentro de casi dos años porque es que no era capaz de llegar a la volea y luego fui número uno en el mundo de dobles entonces ya alguna volea metí ¿entiendes? entonces lo importante yo creo que es tener siempre esa mentalidad de desarrollarte como jugador para poder llegar a rendir lo máximo lo máximo que podías y luego en un momento digamos que que todavía estaba muy arriba me faltó en ese momento el reinventarme para poder seguir luchando ¿no? porque cuando vas teniendo algunas decepciones que bueno reinventarte para poder seguir luchando deja una frase ¿tú escribiste alguna vez? ¿escriptar? ¿no? ¿o sí? bueno escribí un libro bueno medio libro porque escribí la historia de la de la final del año de la Davis de Argentina cuando ganamos en Argentina cuando ganamos allí cuando volví la historia fue tan rocambolesca y contracorriente que al final pues había bastante interés y tres editoriales vinieron para para contar la historia dos a nivel biográfico y una a nivel digamos de de batalla psicológica ¿no? de cómo consigues hacer una situación negativa positiva entonces escogí esta porque a mí las biografías no me gustan porque porque normalmente has de contar cosas o más exageradas o meterte con gente para que la gente las lea porque la gente leer una historia normal no le gusta solo le gusta leer historias con con morbo y con y con situaciones y con y con y cambiando situaciones entonces pero en cambio esta manera de de hacerlo hablando con un psicólogo digamos para ayudar a la gente pues de la resiliencia la adversidad el no perder la ilusión todos estos términos que están tan de moda últimamente pues escribí este libro que se llamaba soñar para ganar ¿no? el pensar en que en que si tú no sueñas algo es muy difícil que lo consigas ¿no? entonces yo creo que la gran la gran la gran virtud que tuvimos es que es que siendo inferiores los jugadores soñaron de que podían conseguir esta esta meta de ganar fuera porque España nunca había ganado fuera ¿no? porque yo era tan pesado de que podíamos llegar a ganar que al final se lo terminaron de alguna forma creyendo ¿no? te detengo ahí quiero que me digas ahora que pasó el tiempo ¿crees que Argentina subestimó el cambio de superficie decir bueno vamos a ponerlo rápida porque no está Rafa estos españoles no pueden jugar en cancha rápida yo creo yo no creo que yo no creo que se subestimó por la cancha yo creo que yo creo que la elección de la cancha por la situación y por la parte del año creo que era buena porque en Albandián es el es espectacularmente bueno en ese tipo de cancha y del Potro había jugado el Masters y todo yo creo que en lo que subestimaron fue en la en el detalle de la preparación entonces allí cuando tú eres mejor que otro y juegas en tu casa y tienes la ventaja de la cancha y de todo lo que hay yo creo que que hubieron diferentes detalles en la preparación que hicieron que la cosa que ellos fuesen perdiendo no perdiendo que fuesen como creando esa ese pensamiento de que de que esa superioridad que tenían la estaban la estaban se estaba igualando la cosa entonces como que no creían tanto en ellos mismos ¿entiendes? porque porque a lo mejor pues yo que sé pues hablaban del doble hablaban de las sedes hablaban de cosas que ya han se habían decidido que ya no venían a cuento ya tenían que jugar con sus herramientas o sea es como si yo no saco y volea y quiero ganar tirando lobs tengo mucha chance de perder tirando lobs o sea si no juego con lo que yo hago bien ¿no? o si decido poner a unos doblistas y luego lo cambio ¿entiendes? entonces yo creo que lo que se igualó allí es en el es en el en el estado mental que cuando tú no haces las cosas bien no dudas directamente pero dudas indirectamente entonces cuando llegas a los puntos clave del partido cuando tú por ejemplo tienes a dos que están jugando un doble y estás en el tercer set y estás en el tablet del tercer set y están perdiendo cinco a uno y están saltando y dándose la mano porque ganan un han ganado un punto de seis y más a los otros que van cinco a uno y se están peleando y están poniéndose caras esos detalles son los que si 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 concuerdan las si concuerdan las digamos las energías pues ahí en ese momento Nalbandian se está sacando él le cantan una bola el segundo saque tira más tira se juega un saque digamos demasiado a ganar ¿sabes? como de déspota de ganar estoy jugando tan bien que lo voy a ganar igual y la tira así afuera o se la cantan fuera o se la cantan mala se ponen 5-2 entonces ahí saca a Feliciano le mete dos seis te ponen 5-4 y ahí te toca sacar a ti entonces te toca sacar y de repente le sacas a Feliciano y le cambias el saque porque a lo mejor estás diciendo es que si le pierdo este saque pierdo entonces si Feliciano te mete el primer resto que te gana del set vas 5-5 y le vas a sacar a Verdasco que no falla un resto que te va a hacer bolear 100% entonces ahí la bolea que pasa entonces claro que tenías 5-1 pero has hecho doble falta ese fue un punto importante ese fue ese fue no era punto importante porque con 5-1 el tiebreak no hay ya está si ganan si solo ganan sus saques pero en el momento que pierden un saque y España ha ganado suyos se vuelve igualado viste como todo lo que vas hablando se va canchando la vida real no de libros no de teoría no entonces es el resultado de las acciones que las acciones vienen por las emociones o los sentimientos ¿por qué en Albandean se tira ese saque a la T en segundo saque? ¿por qué? claro que fue así o fue así dentro pero ¿por qué ese momento? como decís vosotros se sobró así claro ¿por qué necesitaba hacer ese saque? tú lo ves en el banco te das cuenta de todo Emilio de eso tú digo Emilio Sánchez bueno yo me acuerdo de una anécdota con Rafa que cuando me pusieron a mí de capitán que no me quería nadie fui a hablar con él y le dije esto y le dije mira Rafa o sea yo no puedo estar en el banquillo mirando mirando el partido o sea yo sí si estoy ahí voy a tratar de verlo entonces para verlo no has de vivirlo o sea si tú estás mirando el partido como cuando estás en la tele yo estoy mirando ayer partidos de Sidney no sé qué y me pongo y estoy leyendo estoy haciendo hablando con mi hijo no sé qué y dos puntos no los veo pero si yo estoy en el banquillo de capitán y tengo que darme cuenta del detalle de una mirada o de un gesto o de una cosa para ver que el otro o está haciendo cosas diferentes tengo que estar metido al 100% ¿entendés? y le dije está nada y yo está y mira Emilio yo cuando juego muchas veces esta es la mejor mente de la historia del tenis yo muchas veces no sé qué pasa me dice no sé el score no sé si estoy nervioso estoy rabioso estoy pensando que lo tengo que hacer mal no me acuerdo de qué tengo que hacer qué puedo hacer ahora porque estoy pensando que el otro me va a hacer muy bien esto me dice él que si tú estás ahí y me dices las cosas y yo me aclaras mi mente todo lo que me digas lo voy a seguir y nunca mejor dicho Rafa es yo creo el tío más coachable el otro día estaba haciendo una charla con los chicos y lo decía él no lo decía como coachable él lo decía como aprender o sea él siempre valora la opinión de todo el mundo para ver que él puede coger de eso para competir mejor su meta es competir tú le dices ahora Rafa me está haciendo muy lejos saca y sube él saca y sube pero a tumba abierta porque cree que tú estás viendo una cosa que le estás dando una chance si saco y subo a lo mejor el otro me lo ha dejado huevo y se lo ha dejado huevo entonces la gana ¿sabes? entonces él en eso como alumno era espectacular para los que le habrán entrenado en el día a día debe ser una gozada porque tener un alumno así es increíble estos días estaba haciendo la pretemporada vino aquí a hacer la pretemporada ahora tres semanas Brandon Akashima y estuvimos trabajando tres semanas seguidas y ahora está ahí en Australia ganó dos partidos en Sydney y ahora jugaba contra Berrettín y mañana pasado y otro jugador de otro planeta o sea marciano total que más le pides ni un gesto ni una mala cara ni un comentario una misión ¿sabes? una misión cada bola cuenta cada bola cuenta en un entrero cada bola y ese es el hábito que los jugadores buenos cogen que les hacen los puntos importantes cada bola cada golpe en cada bola cuenta Emilio te escuchando en una entrevista porque además entrevistas te voy a entrevistar a tu staff a Feliciano López a mí que le habito a Feliciano Anoche a ver para mí el el gran triunfo digamos de nuestra academia durante todos estos veintipico años y de todos los jugadores que hemos tenido como Juan Mónaco montones de jugadores que están ahí arriba Andy que se desarrolló con nosotros y ahora no veo a nadie eso es la gente que ha trabajado conmigo estos veintidós años nunca había visto eso que nadie hiciera eso en 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 este trabajo si tú eres si eres entrenador lo sabes perfectamente lo duro que es o sea y es duro hacer clases es duro hacer programas de clases pero es más los padres desarrollar jugadores ¿no? entonces desarrollar jugadores es lo que es lo que es la batalla más grande porque no tienes horas o sea vives para para el jugador entonces cuando cuando yo he tenido pues gente impresionante que han dedicado pues cinco diez quince algunos veinte años de su vida a entrenar a chicos de la academia y a gente para que hagan esas transiciones del carete a juvenil o de juvenil a pro de juvenil a college o lo que sea marcan o sea marcan las vidas de estos chicos ¿no? porque se vuelven gente súper importante y dejan un legado muy importante ¿no? entonces para mí pues al haber trabajado muchos ya no están porque van a hacer sus propias academias o van a hacer se van al circuito con jugadores pero todos ellos han aportado algo que ha dejado un pozo muy importante porque cada uno de ellos ha dado el cien por cien en el tiempo que han estado ¿no? entonces según qué épocas pues hemos tratado de hacer que ellos pues se sientan partícipes ¿no? y que se sientan que aportan que son claves en 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 la identidad y en quién somos ¿no? porque al final si todos trabajamos de una forma conjunta con un sistema pero además llevamos el el logo y el logo este de aquí lo llevamos con orgullo ayer vino una chica aquí a hacer una alumna que era de Hawái que estuvo cuatro años y vino a hablar a los alumnos ¿no? y ella hablaba precisamente de eso ¿no? de que ella yo creo que ha sido la jugadora que más veces se ha puesto la camiseta nuestra para jugar los partidos ¿no? muchas veces le dicen a la gente vamos a poner la camiseta y se pone la Nike porque es más cool porque la lleva Djokovic o la lleva yo que sé Nadal no, no, no o sea si tú estás en una institución y la representas o sea tienes que llevar esos colores dentro ¿no? y esta gente que ha trabajado conmigo o sea son 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 de la academia al 200% y yo estoy agradecidos eternamente porque muchas veces no les podemos pagar como se merecerían ¿no? entonces el que hayan dado parte de su vida a la academia pues ha hecho que seamos quién somos ¿sabes qué? lo lindo que te escuchen espero lo van a hacer directores de tenis que a veces no tratan bien a su staff mira Feliciano te dijo en esa nota que Ferrer era una pared estaba entrenando y que dice parecía una máquina lanzapelotas y después te dijo que nunca había visto una persona con la intensidad de Rafa en su vida a ver quiero que me cuentes tú cuando jugabas ¿quiénes eran esos dos? la pared y la intensidad ¿o quiénes? a ver a mí una cosa que me impactó impresionante fue que el primer año de jugar los vangaros gané 3 rounds o sea llegaban los últimos 16 y le gané a Smith que era el cazador de serie y entonces me tocó me tocó con Connors y todo el mundo no porque Connors en Arcilla porque nunca había ganado había semis finales no sé qué y me acuerdo que la ronda anterior había jugado con Martín que habíamos crecido juntos en España y entrenábamos juntos con el Pato Álvarez y Martín me dijo no es que te mete una presión no sé qué pero todo el resto de la gente decía no 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 que falla la derecha que no tiene muy buena derecha que te va a dar muchas chances de que juegues bueno pues empezamos el partido y empezamos me pongo creo arriba como 4-1 4-0 4-0 4-1 pero yo o sea a la velocidad y a la intensidad que jugaba ese hombre o sea y me tenía ya el corazón que me salía por la oreja impresionante entre punto y punto pam pam y me ganó fácil 6-4 6-0 6-2 o no sé cuánto o sea me mató nunca habías sentido eso tú en una cancha de alguien no 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 bueno era mi primer año a alto nivel pero esa intensidad de empujar cada bola o sea que empujar significa que yo le tú le pegas y yo le pego si pegamos aunque pegamos muy fuerte si tú no me me empujas yo no me tengo que mover claro ¿me entiendes? pero él le pegaba de una manera como en boxeo o sea tú podemos tirar así si no nos pegamos pero sí pero si cada vez aunque te peguen flojos a veces los boxeadores te van pegando uno cada vez te van pegando al final al cuarto o quinto al salto pareces como como una marioneta ¿no? al final porque así te sentías con Jimmy es que no podía yo llegar a tener iniciativa solo la tenía él entonces cada bola que yo tiraba él me empujaba para todos lados y él que era muy listo se empieza y a Martín le hizo lo mismo porque éramos juniors entonces esa intensidad es lo que le hacía le hacía estar porque una cosa es tenerla en cancha rápida que la pelota resbala entonces es más fácil tener eso que cada pelota te envista un poco pero en Klee que la pelota se para que el tipo haga eso es que se estaban moviendo de forma espectacular ¿no? ¿y quién te hizo sentir eso después Emilio Sánchez ya establecido en los top 10? a ver otro intenso pero que me volvía loco total porque teníamos en esa época jugábamos mucho juntos era el juego Kent Carlson Kent Carlson habíamos jugado bastantes finales y tal y tenía el típico juego que todo súper enroscado con un topspin increíble y él no podía moverse mucho pero manejaba también su velocidad de raqueta que siempre te hacía correr a ti siempre abría la pista entonces era súper incómodo y era muy intenso alguna vez estábamos peloteando y nos tirábamos pelotazos porque éramos como siempre jugábamos todos estos torneos en Niza todos los torneos así 250 y 500 de aquella época estábamos siempre ahí en Bolonia en la batalla él y yo a rompernos la cabeza otro otro que es que era que era muy intenso y Agassi perdón Emil y Agassi no te hacía sentir algo parecido a Conos o nada que ver a ver Agassi sí pero porque Agassi no te empujaba Agassi te 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 reventaba o sea Agassi no empujar es cuando te empujan y tú no puedes tirar Rafa ¿no? Rafa hace eso dicen que Rafa los que juegan con él o no Rafa Rafa empuja mucho sí Rafa empuja mucho siempre empuja también pero no te mata palos o sea no te hace 25 winners hasta que tú no paras de correr ¿no? o sea Rafa en el tercer set te gana todas pero digamos Rafa en los primeros sets normalmente juega con todo el mundo Agassi si 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 está inspirado o sea te revienta la pelota o sea no te juega las las bolas te las gana o sea sabes no te deja jugar no te deja no y y cuando sacas tú que tienes que jugar tú juega él también porque es el que mejor devuelve entonces y de nuevo a la red me pasa me quedo atrás me mete un winner ahora pero fíjate yo siempre cuento la historia de 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 Agassi que que él en Clay metía menos partidos así pero pero el año que ganó en los octavos de final él estaba jugando con octavos o cuartos yo estaba haciendo la televisión ese año y y estaba jugando con Moyá y él estaba intentando jugar con su juego y Moyá le estaba ganando un set creo 7-5 y 4-1 y y 15-40 no sé cuánto era y y en ese momento Agassi que es el que más fuerte tira el que mejor devuelve no sé qué cuando después de sacar él se pone a tirar bolas pero los súper altos arriba y arriba y saca cuando sacaba él y cuando sacaba Moyá igual se estuvo dos juegos tirando solo bolas altas profundas y Moyá que estaba controlando dentro de la pista se empezaba a ir para atrás se empezó a tirar más a perder su zona de control de la iniciativa y y Agassi le ganó y luego ganó el torneo ganó el torneo no gracias a su juego ganó el torneo gracias a que fue capaz de reciclar digamos en su cabeza para decir no es que si juego con mi juego pierdo ese partido se puso a hacer una cosa que lo sacó de su sitio con la longitud de las bolas altas y luego pudo hacer su juego y luego terminó dominando él a Moyá ese ajuste ¿no? ¿sería el plan B Emilio de un jugador? yo creo que es el plan Z porque yo no lo he visto yo no eso se lo sacó como dicen de la manga el nombre lo sacó lo que dijiste encuentra la manga sí pero lo normal pues el plan B es a lo mejor si tira mucho pues cruzado o paralelos inside out o lo que lo que él hace bien pues de repente pues que tira al revés o la tira más cortas pero Agassi tirando Lopes claro sí, sí, sí es como dices no o sea no es un jugador que ves que no tiene tiros que solo puede meter ahí meter para arriba meter para arriba ¿no? qué lindas historias te quiero leer te quiero leer esto rápido y bueno me ha faltado me ha faltado el que era la pared ah la pared claro sí en la época mía yo considero que la pared era Billander o sea Billander yo recuerdo una vez en Cincinnati y yo tuve dos partidos en el 88 que él fue el número uno en el French Open perdí en cuatro sets y tuve lo tuve bastante bien los dos primeros sets y luego en el US Open tuve un set y dos set points en el segundo set para ponerme delante contra él para jugar contra Cahill que creo que con Cahill estaba 7-0 de head to head en semifinales para ir a la final que luego ya veríamos a ver si qué pasa él le ganó en la final le ganó a Lendel en cinco sets pero yo recuerdo un partido de Cincinnati que estábamos jugando que había como 100 grados de temperatura 200 grados de humedad y estábamos ahí jugando y íbamos como 3-3 y yo ya estaba completamente mojado y lo veía el tío sabes como cuando vas por la carretera que ves como aquella cosa que es que bruma o no sé cómo se llama como esa cosa que brilla con el al fondo de la carretera que como que flota el calor pues yo en ese partido veía eso y termino el primer set me había cambiado tres veces la camiseta y no sé por qué miro para el otro lado que él va viniendo para sentarse y lo veo a él y lo veo con una manchita aquí pequeña de sudor y yo digo es que es imposible que le pueda ganar a este porque no se cansa o sea era como una como el juego ese que te la devuelve todas un poco fue la reencarnación de Bjorn Borg ¿no? en su momento bueno yo creo que fue el que siguió la senda de Bjorn Borg y con una tipología de juego diferente y porque Bjorn Borg era un poco como Nadal cuando empezaba a dominar no había quien le resistase en cambio Mats normalmente era un jugador que siempre podías jugar con él porque siempre tenía no tenía esa marcha extra que tenía Borg en su día y no tenía esa derecha ni esa que tan espectacular es como tenía que tenía Borg que 7-5 6-3 6-0 6-2 empezaba muy duro pero luego al final jugaba solo él un poco como Nadal Emilio me das unos minutos más porque yo la estoy pasando bárbaro pero quiero aprovechar no sé si tienes tiempo un cuarto de hora perfecto gracias te llego y te digo llego a entrenar contigo no tengo confianza ¿qué haces? ¿qué buscas para darme confianza? ¿por dónde entras? a ver la clave sería para mí el que tú el escucharte porque al final es una cosa que tú tienes interiorizada dentro de ti que tenemos que encontrar el por qué no tienes confianza porque no sé si tú tienes aunque seas juvenil tienes 18 años llevas 10 años jugando a esto o si tienes 28 si eres un profesional o sea un Akashimal que viene aquí y tiene 20 años pues ya lleva 12 años o 13 jugando tenis ya sabe cómo juega ya sabe lo que hace bien ya sabe lo que no hace bien entonces ¿por qué no tienes confianza? porque los otros en los momentos clave juegan más que tú no tienes confianza porque en los momentos clave no eres capaz de hacer lo que tú no haces lo que haces bien porque no crees en lo que tú haces bien porque te exiges más de lo que puedes hacer con lo que tú haces bien entonces te vamos a intercambiar bastante para ver qué es lo que pasa entonces yo trato de jugar contigo ver lo que hay entonces si tú te pones muy negativo pues trato de de ver de hacerte ver que sí que tienes cosas buenas para poder para poder competir y para poder jugar y va a ser siempre pues como una como un como un crecer porque cuando lo haces bien cuando te tiro las bolas perfectas con los drills o cuando los drills ya te hago fuerza un poco más ya no lo haces bien o cuando piensas y sientes y no lo haces bien o cuando hacemos los controles no ves lo que yo hago y quieres jugar tú solo o porque no ves lo que yo hago porque no me estás siguiendo o sabes el tenis es tan mágico que tiene tantas variables por eso es tan difícil porque al final hay demasiadas variables para que que pueden funcionar de una forma o de otra o a lo mejor tu juego te tocan jugar tres jugadores que son iguales en estructura que ese juego siendo peor es que tú ese juego te hace daño y te hace daño de forma que tú sientes que no tienes confianza entonces has de saber por qué te pasa eso porque cómo es que te encuentran esas debilidades tuyas y dónde están tus fortalezas o dónde está al final siempre es una suma ¿cómo es el tenis? el tenis son los puntos que tú ganas más mis fallos ¿qué es lo que te da desconfianza? los que tú no ganas porque mis fallos te deben dar confianza pero claro si tú haces más fallos que yo tienes desconfianza si yo gano más puntos que tú también tienes más desconfianza entonces empiezas a pensar este es mejor que yo como yo con Agassi ¿cómo le gano a este? si solo gana puntos él ¿no? entonces ahí es donde es de trabajar como coach para ver que esa suma de puntos y errores se tiene que igualar y cuando en el momento clave llega al partido esa suma tiene que caer de tu lado sí o sí o sea tú no puedes hacer errores y tienes que jugar con lo que tú haces bien porque el otro también lo va a hacer entonces ahí es donde la batalla puedes perder partidos pero no perder la confianza excelente tú sabes que escucharte es un placer porque te explayas muy bien por eso se pasa el tiempo y quiero aprovecharte con cuatro preguntas de la audiencia porque me gusta que participen claro que sí lo más rápido que puedas y no te quiero apurar pero es para que podamos cubrir bien el tiempo ¿collecho pro? o sea en Estados Unidos que tanta esa opción y en el mundo bueno que en estos momentos que es tan difícil ¿no? este llegar el nivel es altísimo ¿cómo lo ves Emilio? yo soy un defensor de la 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 pero también soy un defensor de la pro o sea si tú tienes la capacidad de de competir en el nivel que puedas competir compite o sea compite al máximo nivel entonces lo que no puedes hacer es que si no no tienes el nivel no tienes la economía o sea el el tiempo que vas a tardar en volverte pro prácticamente es el mismo que vas a estar en college o sea si tú no tienes capacidad económica para durante cuatro años estar desarrollándote jugando futures vete a college y juega los futures igual igualmente cuando tienes libre en verano y eso y sigues la progresión porque vas a tener un equipo un gimnasio un entrenador vas a jugar los partidos de college y vas a seguir creciendo y vas a seguir mejorando si tú tienes la capacidad porque te ayuda la aceleración porque te ayudan aquí o porque ves que tienes la capacidad de competir en futures y haces ese paso rápido vete a pro si quieres si tú lo sientes pero y lo importante es que tú sigas uno de los grandes problemas de college es que cuando pasan los dos primeros años mucha gente pierde la ilusión porque no se sienten parte de la de la pirámide de transición o sea los años que vas a college no son parte del desarrollo se ven muy lejos entonces se ven que cuando terminan college van a tener que estar dos o tres años zafando luchando para hacerle la transición y porque porque en el college no te exigen tener ese nivel de competición y no tienes casi facilidades para dar el salto al profesionalismo entonces tanto la pirámide del college como hoy en día como la pirámide del junior se han vuelto mucho más difíciles de hacer el salto y no digamos ya la pirámide del del de los futuros o sea dar el salto por ahí por los futuros se vuelve casi imposible porque la pirámide está rota por el número de puntos por el número de de viajes que tienes que hacer y por la reducción de torneos y se ha vuelto mucho más difícil hacer el salto para arriba y mucho más difícil económicamente porque claro los futuros no han no han mejorado económicamente entonces es una pena porque con todo el dinero que está entrando gracias al mundo del tenis por las apuestas a nivel mundial con el streaming que no llegue más dinero para que crezcan esos esos torneos para que la gente que juega esos torneos se pueda ganar la vida y que puedan tratar de desarrollarse tres o cuatro años es una es una pena porque no estamos en la época mía que que hace 40 años ahora tendría que estar mucho mejor pagado y está pagado igual que hace 40 años Emilio entró Mariano Peinado le quiero mandar un abrazo porque él gestionó esta entrevista a través de él y realmente muchísimas gracias ahí te saluda y saluda siguen saludando me preguntaban Emilio una señora si el niñito de cuatro años cinco tiene que estar haciendo solo cosas así coordinativas o ya tiene que agarrar una raqueta a ver coordinativas me imagino que serán lanzar tú sabes al papá jugar jueguitos así pero no pegarle a una bola de tenis me refiero vaya yo no concibo jugar tenis sin jugar sin pegarle a la raqueta 4 o 5 años cuanto más se diviertan es mejor porque el gran problema nuestro es que los chicos se queden en tenis porque en esos 4 o 5 años no podemos hacer que tengan la pasión de competir pero sí que podemos hacerles tener la pasión de estar ahí con los amigos de jugar de tal y cual entonces se vuelve muy difícil mi hijo 8 años mi hijo 8 años lleva 4 años jugando y lo hace bien no esto no juego yo no me gusta no me gusta porque no me gusta porque se aburren entonces ese es nuestro gran handicap que si no tienen la pasión ahora le tocaba jugar había jugado un par de torneos y tal bueno no entreno y juego torneos me dice es muy difícil mantener a los chicos en nuestro deporte en esas edades es por todas las variantes que tienen las variantes de fútbol de youtube porque los vídeos de youtube no hay vídeos buenos de tenis para que la gente se apasione tú te pones a ver los goles de Messi de Pelé de Maradona y sabes que no les llega a la gente joven esa magia que les tiene que llegar para que hagan este mega esfuerzo porque al final el tenis es un mega esfuerzo de horas de dinero de todo pero para el chico de compromiso es un compromiso brutal entonces lo ha hecho para la gente especial y en esas edades se vuelve difícil si dos más de la audiencia y después quiero que cierres con un reloj otra cosa si quieres ganar dinero si como coach quieres ganar dinero hazlo de los todos los juegos posibles imaginables y vas a tener muchos más vas a tener muchos más chicos vas a tener más dinero pero no van a pegarle la pelota mucho bueno Emilio en la audiencia nos preguntaron que la diferencia es entre la escuela española y argentina para ti a tu entender a tu opinión tu experiencia a ver la forma de afrontar el tenis digamos desde el principio es muy parecida porque porque los chicos están en los clubes de pequeños y viven los clubes la competición de interclubes en España y en Argentina son muy parecidas dos, tres, cuatro meses solo juegas interclubes el jugador español argentino se vuelve un jugador mucho más cocheable gracias a los clubs y a los interclubs porque ya desde pequeños se empapa y le viene la pasión para defender al Buenos Aires al tenis o al Córdoba o al que sea y no te piensas en cambiar porque tú ya eres de ese club y en ese club tienes tus amigos y ya es para siempre a no ser que te fiche uno y te cambies de ciudad o lo que sea yo creo que esa pertenencia a esos clubs hace que muchos chicos tengan la pasión por jugar no porque ellos les gustan tenis sino porque les gusta estar con los amigos y competir y creo que eso es una cosa que tenemos en España en Italia en Argentina que la estructura de clubs es una estructura de clubs muy activos que la mayor parte de clubs tienen entrenadores que han jugado que hacen escuela que hacen escuela de competición que hacen torneos que hacen cosas para mover y que se cree más pasión y que se creen más jugadores y en eso estamos bastante de la mano yo creo porque hay mucho tenis en Argentina hay mucho tenis en España y a la gente le gusta estar en los clubs creo que diferencia a nivel de juego creo que que el jugador argentino la escuela argentina es muy parecida en el movimiento porque se pone muy bien por detrás de la bola pero la mayor parte de jugadores argentinos suelen girar más suelen girar mucho más después del golpeo que quiero decir con eso que al golpear se van para atrás o sea la famosa escuela argentina de girar y irte con la pierna para atrás te hace generar más fuerza y te hace tirar más fuerte pero te hace perder posición creo que el jugador español jugando de una forma también bastante con bastante forma con bastante altura con mucho topspin y eso creo que es un jugador que juega más metido dentro de la pista y juega algo más en cancha rápida que el argentino es un jugador más natural es más completo me parece más completo pero se vuelve más completo porque juega más en contraataque porque va más ataque y porque cierra más jugadas en la volea cuando tú te giras completamente cada vez que golpeas para atrás ¿cómo haces de ir para atrás para adelante? o sea no puedes llegar a volear o sea al jugador argentino le cuesta mucho más llegar a volear y habéis tenido jugadores como el Albandian que era un súper dotado y que jugaba en contraataque y él no se iba para atrás se quedaba dentro metido por eso jugaba también en cancha rápida y todo eso pero incluso él yo me acuerdo cuando venía a Barcelona a la academia a entrenar y tal yo le decía pero ¿por qué no consigues llegar más a volear que tú juegas metido? o sea tienes que cerrar mucho más jugadas entonces siempre me hacía bromas él me decía se ponía detrás de la línea de saque y se ponía a volear de ahí el mejor del mundo o sea porque tenía jugaba donde quería porque tenía tanto tenis que podía jugar donde quería pero ¿por qué no iba más a la red? no porque porque él cuando jugaba bien por ejemplo los dos años que jugó bien pues en el máster es aquel que ganó tan fácil a Federer y a Nadal voleaba mucho más pero el juego se vuelve tan rápido y él es tan bueno en contraataque que es un poco como Agassi o sea ellos abren también la pista que tampoco Agassi necesitaba volear vas a volear para cerrar jugadas si tienes tanto talento que las cierras antes no te hace falta volear del potro cuando le pega a la derecha no le hace falta volear bueno puede ir a volear a rematarlas así porque le vienen todas a dos por hora pero no le hace falta volear o sea tú vas a volear cuando quieres cerrar la jugada para que el otro no te empuje porque quieres crear jugada porque vas a cerrar los espacios yo eso lo llamo volear es el cerrar el espacio no ir a volear a como Sampras que después de la drive se venía allí y todas las voleaba como de smash salen todas para aquí o para allí ¿no? volear es cuando vas a volear para cerrar como él podía ir porque él voleaba muy bien cuando la pelota venía baja y todo eso pero cuando voleas bajo no es solo meter un winner con la volea baja sino que es volear bajo profundo para luego cerrar la jugada y eso él como ya la cerraba con la baja le daba igual ¿sabes? y eso el niño Rafter también lo hacía muy bien ¿no? Patrick Rafter Rafter caminaba mucho con la bola o sea él cerraba mucho espacio o Edbert o la gente que volea muy bien o sea no te dejan los sitios para tú poder tirar porque te hacen mover tanto que al final cuando van a la red no tienes sitio para tirarle cruzado tienes que tirársela aquí entonces ahí ya te la cierran ¿no? ¿y quién hace eso bien ahora? en los últimos años ¿quién dirías que tomó la aposta de Rafter de Edbert de esos grandes voleadores? ¿o nadie? bueno a ver ahora es bastante más difícil porque como la gente se queda mucho en contraataque es mucho más difícil llegar a volear para poder volear por encima ¿no? porque aunque tú abras muy bien la cancha tienen mucha visión entonces tienen mucho manejo de la mano entonces se vuelve mucho más difícil de poder volear pero fíjate que por ejemplo bastantes bastantes jugadores ahora se están yendo mucho más para adelante en los últimos en el último año y atrás ahora este nuevo jugador el otro día que salió Kresi volea increíble o sea que este si sigue creciendo como jugador va a volear mejor cuando Jokovic perdió con Médeles después en el siguiente partido que jugaron en París se fue a la volea todo el tiempo y no es no es una forma de jugar tan natural de él con Nadal volea mucho más Jokovic o sea que yo creo que ahora que se están ya acostumbrando a tanta velocidad con una longitud determinada desde contraataque creo que la gente poco a poco va a volear más creo que el tenis va a ser más espectacular ¿es Marcelo Ríos el mejor jugador que has visto de Sudamérica? otro muy intento o sea que él empujaba con todas las bolas el mejor de Sudamérica a ver para mí no hay mejor ni peor o sea para mí hay gente que marcan diferencias entonces para mí la marcó en su día Guillermo Vilas la marcó Marcelo Ríos Guga Cuerten hizo por Sudamérica todo y más ganó tres creo dos o tres Roland Garros tres quizás Marcelo Ríos era el que tenía el juego para haber sido pero los resultados o sea fue número uno pero no le acompañó digamos en los resultados después o la consistencia que a lo mejor tuvo Hugo Cuerten no sé Andrés Gómez ganó Roland Garros una carrera de 15 años yo creo que yo creo que no hay un mejor que otro yo creo que tienen que ser jugadores que hacen escuela y que se vuelven jugadores globales y creo que todos estos que hemos dicho y hay más gente que me olvido en este momento no sé no me viene a la cabeza pero Sudamérica siempre ha creado grandes talentos naturales que han luchado contra corriente principalmente porque porque Sudamérica siempre ha estado muy lejos de todo siempre ha estado siempre es muy difícil encontrar el nivel en Sudamérica durante incluso hoy en día los jugadores tienen que hacer un esfuerzo superior al europeo el europeo a una hora tiene Italia a media hora tiene Francia el español o sea en España con coche compites todo el año entonces el argentino claro que hay torneos en Argentina que se pueden jugar allí pero para ir a buscar el nivel tiene que tener una piel especial tiene que tener una por ejemplo el brasileño ha habido jugadores increíbles pero como siempre había un montón de torneos ahí en Brasil nunca iban fuera entonces no se desarrollaban fuera y el Cuba fue el primero Meligeni Meligeni después que dijeron yo me voy a jugar a Prosteyov ahí con los checos en indoor me peleo con ellos en vez de estar aquí en la playa de bucios mirando a las chicas en bikini pero ese esfuerzo conlleva que han hecho su carrera los demás se han quedado ahí en la playa Gabriel Marcos mira dice que eres un crack que te admiró mucho siempre fue uno de nuestros grandes jugadores talentosos el único argentino que le ganó a Sampra fue Gaby Marcos ya no él era duro porque parecía que no hacía pero luego para ganarle otra me devuelve otra pared mira gran tenis Gaby que tuvo lesiones al final en una rodilla pobre Gaby tuvo que retirarse un gran coach después bueno son gente que tienen la pasión por el deporte y que se dedican y no me acuerdo pero él pasó un montón de tiempo con varios jugadores dedicándose a ellos todo el año y haciéndoles yo creo que el gran coach es el que consigue que el jugador evolucione que se compacte y que evolucione hacia ser mejor y hacia cambiar esa estructura para ser más competitivo y ahí es donde se me hace la diferencia porque al final hay muchos coches que sí que están ahí que no sé qué pero ves que el jugador sigue completamente igual luego ves a entrenador yo qué sé Tony Roach que te coge a Lendel y que no te va a bolear y te llega a la final de Wimbledon desde atrás pero luego se ponen a trabajar y llega a la final que no termina ganando pero boleando eso es un coach o sea uno que te hace que tú maximices las variables que tienes en tu juego para poder dar la mejor versión de tú jugando de otra manera como he hecho Rafa en su día que jugaba todos los drives atrás ahora todos los drives adelante ahora me apoyo no sé qué ahora boleo ahora saco o sea el tener la capacidad del coach de convencer a ese jugador para que evolucione porque si no estás ahí acompañante o de recoge pelotas porque ya no es coach de recoge pelotas en los entrenos me sacaste la última pregunta me encanta pero te hago otra que quiero que me nos regales te pido por favor para cerrar y te dejo ir porque estás ocupado y me quedaron cosas pero no se puede ojalá otro día los secretos de un buen saque con kick tomado obviamente de lo grande que hacías entre muchas otras cosas el slice de revés y la volea Emilio a ver dinos porque te cuento rapidito vamos al revés empezamos por la volea yo no podía volear yo era matado en la volea ibas a volear rompía la mano no sé qué yo empiezo me acuerdo que en mi primer en mi primer Wimbledon perdí contra uno americano de estos en mi época habían como 40 o 50 americanos de estos de college que todos sacaban boleaban no sé qué fui a jugar allí me toca este Rodney Harmon no lo había visto ni en los rankings o sea este un tipo de 1'90 con un saque como una bestia cada bola la reventaba y todo el rato y todo el rato en la volea pero juego el partido perdí en 5 sets y al final después me quedo allí porque jugaba el doble y tal y hablando con el Pato Álvarez y esto yo el partido lo perdí por fallar no porque él me ganase las voleas yo lo perdí porque no fui capaz de tener la iniciativa para poder llegar a cerrar voleas entonces íbamos a entrenar después para los dobles no sé qué y no conseguía empujar o sea digamos tirar la volea en un sitio que le hiciese al otro y le empujase o sea llegaba todas las voleas y la paraba como los que aprendemos a jugar en clay en polvo muchas veces voleamos siempre como drop shots como parando la pelota o sea como que el otro está allá a la pan y yo las paraba parecía el portero del Boca Juniors no en la volea en la volea has de por ejemplo hay una cosa los porteros serían los arqueros buenos que paran penales cuando juegan tenis son todos increíbles voleadores ¿sabes? por ejemplo en España había un arquero muy bueno que luego iban a tirar los penales y no paraban nunca ni un penal pero era buenísimo porque la posición era muy alto cubría pero la gente decía no en penales perdemos para mí el portero bueno es el que para penales el que tiene esa intuición del tiran para aquí y se tira por ahí pues eso es volear también en volear es ir es ver esa bola para tú tirarte hacia la pelota para poderle dar la dirección y me acuerdo que me llevó a hablar el Pato Álvarez que no le hacía ni caso yo en ese momento con la volea porque en ese momento tú le pegas abajo le pegas arriba quieres hacer algo pero no haces nada me llevaba a hablar con Buster Motram no y que me lo llevó allí a verme volear un entreno no sé qué y después me llevó ahí arriba el Wimbledon a hablar con el Buster Motram este que solo voleaba no queda un inglés de estos buenísimos y me dice esto el tipo me dice tú no eres un natural voleyer y yo a esta palabra le digo ¿cómo que es esto? natural voleyer dice no que no eres un portero de estos que te viene natural el estirarte entonces tú lo que tienes que trabajar me dijo es en caminar a la pelota para que para que el avanzar hacia la pelota de manera de que no tengas que hacer una volea de estas naturales sino que lo hagas con las piernas y a partir de ese momento empecé a trabajar en acercarme digamos a la pelota para poder hacer digamos eso y siempre me quedó esta cosa del natural voleyer y de que cuando ves jugadores que van a la volea y que hacen cosas raras y que otros que los ves que van como fluidos y acompañan la pelota y la ponen justo donde ellos quieren otra de las cosas que me ayudó mucho es el slice de revés o sea yo cuando empecé a jugar a los 18 siempre le pegaba con top de revés le pegaba así bastante fuerte de revés el paralelo y tal y cual pero cuando cuando le pegaba así por encima con top cuando jugaba con la gente espera perdona me estaban llamando cuando jugaba con gente buena me sacaban tanto me empujaban tanto por ejemplo con Connors que cuando pegaba con el top perdía mucha cancha para jugar en pista rápida entonces empecé a hacer el slice y con el slice era capaz de mantenerme la posición y quedarme dentro para después poder forzar más entonces con el slice cuando empecé a hacer el slice bien y apoyarme bien desde transfiriendo bien el peso me ayudó mucho para la volea de revés el slice y la volea de revés los mejoré digamos al unísono y el haber jugado tanto dobles pues también me ayudó a poder maniobrar mejor ¿no? Ahora el slice ¿se enseña para adelante o así como side spin? ¿cómo? porque viste muestra muchos videos ahora que están en todos lados de entrarle como hace Federer medio side spin que entra así ¿cómo 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 trabajas a un junior? pero el side spin es el resultado de la excelencia Federer hace el slice spin porque tiene la distancia hecha para pegarle primero así lo ha pegado cien mil veces o sea Federer no lo hace side spin en una volea en su vida o sea lo hace solo cuando quiere hacer una cosa cuando quiere hacer una cosa yo considero que enseñar hay que enseñar lo más simple posible para que el alumno lo entienda y esos tiros especiales las hace el jugador cuando tiene digamos el toque y la facilidad para poder hacerlos pero el side spin no lo puedes para mí como base como fundamento del golpe no lo puedes enseñar porque esa pelota va a ir para arriba al side spin perfecto lo que pasa es que si la pelota te viene tan fuerte y no puedes digamos tener la raqueta alta y no la puedes llevar para allá te va a romper la mano un poco vas a hacer un poco de side spin para tirarla más para allá para que mantenerla baja pero la clave para mí viene por el poder manejar la punta de la raqueta bien los buenos reveses cortados que hay manejan la punta de manera espectacular para que la pelota flote ¿te gusta que el brazo venga bien de atrás o acá no más? no sé si me ves si no te veo te veo a ver cuando ya tienes ya tienes la distancia puedes ir más para atrás para hacer un swing un poco más largo pero en realidad dependiendo del tipo de slides que quieras tirar el estar aquí delante ya sería suficiente porque no te hace falta hacer mucho backswing ya tienes la raqueta aquí o sea aun teniendo la raqueta la mano delante la raqueta la tienes aquí digamos la cara de la raqueta claro entonces esa raqueta lo que tiene que moverse es la raqueta ¿entiendes? para que la pelota flote ¿sabes? para que la pelota camine y estás de acuerdo te llevo rápido a la derecha que muestra muchos videos de que la derecha hay que jugar mucho con la muñeca acelerar la muñeca a veces confunde un poco porque la gente que no sabe jugar las tiran al alambrado no, no, no yo veo videos hasta de profes coaches del tour viste que dicen muñeca, muñeca nada más yo la verdad que no sé ¿qué piensas tú? depende de lo que tú llames muñeca o sea si tú a ver es un poco difícil con este tipo de cámara pero también depende mucho del grip que tengas o sea si tú tienes un grip que vas desde digamos eastern semi-western o western depende del grip que tengas vas a usar un tipo de muñeca porque tienes que ir por debajo de la pelota tieneslo por debajo de la pelota y por o sea y por dentro de la pelota al final la fuerza viene de cuando dicen bueno cuando tú quieres darle forma a la pelota vas por debajo y la envuelves ¿no? la pelota la envuelves ¿no? si tú le quieres pegar a la pelota has de ir por debajo y pegarle a la pelota o sea que tienes que pegarle a la pelota también through the ball como en inglés esta palabra through the ball que es a través de la pelota como si quieres agudear la pelota pero cualquier movimiento que en el momento del impacto tú quieras hacer muñecazo o sea olvídate vas a coger un defecto importante porque a la fuerza que se juega jugando de muñecazo de derecha todos los jugadores lo que lo que hacen es moverla digamos envolver la pelota si por ejemplo Nakashima juega con un grip que es tipo Djokovic que tienen un grip que no no le van digamos el dedo lo tienen más cerrado así entonces tienen este grip que le pegan a la pelota sin tanto envolverla pero le pegan más como recto a la pelota más through the ball o sea no le ponen tanto efecto pero eso son ya los estilos y las situaciones de los jugadores que para maximizar pues han de ver lo que hay o sea como Rafa que le pega aquí y entonces él deja pero lo que tiene increíble Rafa es que todas las bolas las pega en el mismo sitio o sea hay varios vídeos por ahí si te gusta ver vídeos hay un vídeo de 3D que le pega 40 reveses de bolas diferentes slice topspin flat no sé qué todos en el mismo sitio entre de 40 a 42 inches del suelo todos mira o sea lo que cuenta aquí de los jugadores buenos es donde la pegan a la pelota donde la pegan cuanto más trabajes donde la pegas más control vas a tener y más vas a poder hacer las diferentes variables de tiro que tú haces y si me pides mi derecha pues yo tenía una muy buena derecha precisamente por eso porque le pegaba siempre en el mismo en el mismo sitio y me movía para pegarla allí ya sea en defensa en ataque o en contraataque o en lo que sea o sea a mí me tiran una bola baja yo me agachaba para pegarla en el mismo sitio perfecto ahora en mil esos ejercicios que se hacen para velocidad porque está de moda te digo de moda la aceleración velocidad y ves a los profes ahí tirando con la mano y los chicos aceleran para racket head speed como se dice en inglés sí eso es bueno para enseñar velocidad de raqueta la famosa velocidad de raqueta sí hay muchos ejercicios sin dejar botar la pelota sin por ejemplo nosotros ¿a ti cuál te gusta más? a ver el ejercicio que tú le tiras digamos en vez de que la pelota bote que se lo tiras directamente ya sea con la raqueta o con la mano con el aire y si le pegas donde le pegas normalmente ya sea entrándole en contraataque o en defensa si le pegas donde le pegas y siempre vas a acelerar más en una en una volea alta en un golpe alto siempre entonces si tienes que hacer ese golpe en entrenamiento tienes que hacer un golpe con topspin de Rafa Nadal para irte a la valla para pegarle igual o sea que ese trabajo es como compensatorio para ver que puedes acelerar mejor la mano y fíjate que cuando van a bolear esas boleas con topspin le pegan mucho más fuerte que cuando le dejan botar ¿por qué? debería ser al revés ¿no? pero no aceleras más la mano ¿no? entonces es una capacidad que tú tienes que puedes usar pero para mí lo mismo que me gusta acelerar la mano también me gusta desacelerar la mano o sea que tú puedes pegar ese mismo tiro muy con solo la inercia de la raqueta por ejemplo y tú cuando tienes ese control de las diferentes velocidades de tu raqueta es cuando puedes cambiar y el otro no sabe cómo le vas a pegar ¿no? pero bueno lo bueno del tenis es que no hay una ciencia cierta ¿vale? si ha habido gente que ha jugado con así y ha jugado bien entonces no hay una manera perfecta de jugar es como no hay un traje del corte inglés o de un gran almacén o sea el tenis es puro sastre es todo traje a medida entonces ¿cómo consigues que tu alumno le pegue donde le tiene que pegar para tener más herramientas? al final esa es la clave entonces si te sirve pegarle en el aire le pegas si te sirve pegarle bajo le pegas bajo lo que tú veas que tienes que hacer pero para mí la simplicidad es lo primero y lo segundo no entrenar los extremos porque los extremos son situaciones que no vas a prácticamente utilizar nunca para mí lo que has de entrenar es lo simple y lo básico que tienes que hacer la mayor parte de veces que tienes que hacer y que ahí está la gran diferencia en la suma y en la resta de los puntos y lo último y te dejo tranquilo realmente te pasaste el kick a mí me confunden lanza la bola arriba a la cabeza lánzala a la izquierda a las once usan el reloj Emilio a ver el reloj el topspin o qué a ver depende de cómo te tiras la pelota o sea hay jugadores que se tienen la pelota delante hay jugadores que se tienen la pelota paralela digamos a ellos hay otros que se tienen la pelota desde atrás para adelante y juegan con topspin entonces el al final el topspin es que tú puedas de alguna manera llegar al punto más alto y que para que lo veas aquí que tú puedas hacer rodar la pelota ¿no? o sea que tú digamos si tú tienes la pelota aquí y tienes que pegarle digamos normalmente en el punto más alto de tu altura pues le vas a tener que pegar para el cortado aquí para el plano en medio y para el topspin vas a poder hacer algunos jugadores lo pegan desde esta parte de aquí a la otra digamos así otros la pegan aquí arriba y otros hacen topspin prácticamente en el mismo sitio que le pegan plano solo un poquito y hacen topspins esos son los más difíciles de leer por ejemplo Becker la pegaba todos los saques los tres saques el plano el cortado y el liftado con el mismo toss con el mismo lanzamiento de bola esos son mucho más difíciles de leer y Agassi lo decía en su libro que se dio cuenta que lo único que cambiaba era que decía así con la lengua ¿entiendes? pero la mayor parte de gente con el topspin se tira más a como a menos cuarto entonces te enseñan porque hacen como hacen como mucha como mucho péndulo ¿y qué gris te gusta? ¿el eastern o el continental? no, no, no eastern vas a hacer poco topspin no, digo el eastern de Bakken sí, pero ah, bueno eastern de Bakken si eres capaz de sacar con el eastern de Bakken pues vas a poder darle más más de esto pero yo a mí me gusta siempre el continental para todos los saques perfecto es decir puedes llegar a cerrar un poco más para el para el para cuando haces el topspin tipo Raonic Raonic va va totalmente cerrado va con la raqueta así totalmente ¿no? con la raqueta totalmente en el eastern de Bakken pero ¿cuántos pueden sacar como él para que hacen así solo? Edward ¿no? Edward Edward hacía también porque se iba aquí entonces se venía por aquí entonces la pegaba aquí arriba ¿no? ahí Marco dice que tú utilizabas una gran rotación de hombros te lo está diciendo Gabriel Marco sí, sí sí, bueno porque al final ¿de dónde te vienen las fuerzas para llegar a la bola para poder hacer ese gesto? o sea viene pues desde la cadera en principio la cadera la rotación del hombro para poder sobre todo poner que la pelota salga ¿no? porque mucha gente se centra en la subida en la position trophy no sé qué no, no y no llegan aquí no llegan a poder tirar la pelota entonces para sobre todo para el topspin porque si vienes desde aquí a lo mejor para el plano y tal puedes sacar mejor pero para el topspin has de llegar aquí has de llegar con el codo adelante para poderle para poder que la pelota se coja el topspin ¿no? fantástico y agarre por encima de la pelota ¿no? entonces si no giras o no subes ¿usas el reloj como analogía 7 a 1? yo uso si cuando no me entienden uso el reloj uso las piernas uso lo uso todo lo que puedo para que para que lo entiendan ¿no? pero porque el reloj es muy maestro claro pero si si uno no te entiende al final no es culpa de él es culpa tuya que te tienes que hacer entender ¿no? entonces si no le pones un reloj digital y le pones al final está todo lo que ha avanzado mucho todo el análisis y el 3D y todas estas cosas y y los vídeos o sea ahora tienes opciones para poder enseñar el vídeo en el momento hacer en la pista el otro día me le daban unas gafas que haces vídeos o sea le haces así le puedes hacer un vídeo con la gafa y se lo enseñas en el teléfono o sea es y con el propio teléfono puedes hacer maravillas hoy en día para que la gente lo vea porque hay mucha gente que tú hablas y te piensas como tú eres el mejor del mundo yo soy el mejor del mundo tú me tienes que entender todo lo que digo ¿no? pero hay gente que no que tienen dos orejas pero no oye y no escuchan entonces pero y no es culpa tuya que no escuches o sea yo si tengo que ser de coach tú me tienes que escuchar o sea yo tengo que entrar a la fórmula o hago así o hago lo que sea para que tú me entiendas entonces hay gente que es muy visual entonces yo creo que todo lo de los vídeos el teléfono no sé qué lleva un poco más de tiempo pero hay mucha gente que le ayuda mucho porque si no no lo ven si no no lo ven con lo que tú les dices no lo ven entonces igual no lo ven bueno pues este no sirve no o sea tú al final tienes que conseguir que el que te escucha juegue mejor pero el que no te escuche también juegue mejor porque si no fracasas porque solo consigues tu éxito con la mitad de la gente ¿no? yo creo que el gran éxito del coach es que todo el mundo con el que trabaja mejore hasta con el que juega media hora al día cierro acá Emilio todo el mundo habla de los cambios cambio la velocidad la pelota los encordados la nutrición bla 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 ¿qué no cambió del tenis Emilio Sánchez que te agradezco con el corazón el tiempo que me diste dos horas me diste dos horas bueno pues yo creo yo creo que no cambió al final las jugadas que hay que se juegan si tú pones un partido de no sé de Vilas o de quien sea las jugadas son muy parecidas aquí se trata de encontrar el espacio donde no está el otro y eso no eso no ha cambiado entonces claro ha cambiado la velocidad de las bolas las pistas las raquetas el no sé qué los jugadores más fuertes y eso pero la esencia del tenis es conseguir que tú puedas imponer tus tus artes para que el otro no pueda jugar y eso es una magia espectacular que cuando las grandes grandes audiencias del tenis van con las con las batallas épicas aunque no sean de mucha calidad como en el partido ese que hablábamos antes así que para mí todo lo que hace el tenis más corto más rápido más más vendible me gusta menos o sea a mí me gusta la batalla épica cinco sets destruyendo al otro jugador y que y demostrando que verdaderamente puedes llegar a imponer lo que tú haces bien a lo que el otro hace bien no pensemos a lo que el otro hace mal sino a lo que el otro la máxima es ganarle al otro con lo que tú haces bien cuando el otro también hace bien lo que hace bien eso es lo mejor de todo porque cuando tú lo haces bien y el otro lo hace mal al final se vuelve has ganado fácil porque el otro ha jugado mal pero cuando los dos lo hacen bien y ganas ahí es la ahora ya que con esto ya podemos cerrar la charla no no te cerraste parece vamos como si hubiéramos armado el cierre venga perfecto pues nada oye muchas gracias me voy que me están esperando y estoy ya estoy ya tarde vale un abrazo dos horas y soy una persona muy agradecida espero que hayas realmente de verdad pasado un buen momento Emilio ok venga mil gracias un saludo un abrazo enorme gracias a todos y estamos en contacto un gran abrazo y saludos a todos un abrazo grande gracias a todos gracias Emilio querido